¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, en el video del día de hoy Acabamos de recibir el día de ayer Un bonito Lucino GSR2000 Que ya lo vieron a lo mejor en el título del video Se trata de un Lucino Con un swap a SR20BBL La verdad, aquí lo tengo de frente Ya está aquí adentro del taller Y vamos a hacerle bastantes cosas La verdad, trae un proyecto bastante interesante Trae un BBL Ya con internos Ya modificados Ya trae pistones de alta compresión Ya trae árboles N1 Ya trae la verdad, bastantes cosas Y el motivo por el cual vino aquí al taller Es porque, ya les voy a enseñar Todas las piezas que tenemos por allá Vamos a instalarle Vamos a completar ya todo el setupara Que posteriormente se lo lleven Le pongan una computadora reprogramable Y se empieza a hacer el tuneo de este auto Así que, pues bueno Quiero enseñarles este bonito Lucino GSR2000 La verdad, está en muy buenas condiciones Este auto estaba en la ciudad de Mérida Este auto viene desde Tabasco Entonces, pues bueno Un buen amigo de nosotros Una amistad de hace años Que tuvimos O que tenemos Que conservamos De la ciudad de Villahermosa, Tabasco Entonces, pues Después de bastante tiempo Se le hizo Ya había tenido anteriormente Otras buenas naves Pero Se hizo de su Lucino Con su app Lo trajo desde la ciudad de Mérida Y, pues la verdad Como les digo Está en muy buenas condiciones Está muy bonito el Lucino Es lo que le dije ayer La verdad Está bien conservado, wey Para el año que es Es, no sé si es 2000 o es 99 La verdad Está bien conservado Vean el interior Está muy cuidadito Está bien clean Trae su volantito momo Trae su mayor depresión de aceite Sus carátulas blancas del clúster Y quiero enseñarles El motorcito Para que lo vean Le echen un vistazo Como está Aquí tienen el corazón Que mueve Este bonito Lucino Como les dije Trae un swap A SR20 BBL Ya trae Pues Este es el header Del HC De la alta compresión De la SR20 DE Pero Pues vienen varios buenos juguetes Que ya les voy a explicar Más adelante Trae su maf en el 60 Trae una Barba estabilizadora Cusco Que la verdad Se ve muy clean Y pues bueno Como les dije Adentro trae Pistones de alta compresión Le hicieron una modificación Ya no supe bien Que fue lo que se le hizo Pero son pistones De SR16 De compresión Que queda como en 13 y tantos Pero Les hicieron ahí Algo para bajarle Un poquito más La compresión El trabajo De armado de motor No se hizo aquí En el taller El trabajo se hizo En Villahermosa Tabasco Entonces pues ya viene Pues listo el motor Le metieron bomba de aceite Nueva Cibueñal nuevo Árboles N1 Junta de cabeza Nueva igual Metales ACR Raze Los pistones De alta Pues que yo sepa Es lo único Que le metieron Internamente Y pues por fuera Trae un radiador De la marca Koyo Como les dije Sumafen a 60 Y pues hasta ahí Entonces El motivo por el cual Vino aquí al taller Ahorita se los voy a mostrar Todas estas cajas Que tenemos aquí Van a ir Para ese auto Entonces tenemos La verdad Bastantes piezas Tenemos Sus soportes Pero tan rígidos Porque no trae Tenemos su bomba De combustible Sus dos coples En 3 y media Porque este auto Va a llevar Pues vea Su Q45 Con el kit Completo de admisión Excesive Ya lo van a ver Más adelante Su El filtro Que ocupamos Para meterlo En ese En ese kit De tubería Grande Con el Excesive Por acá tenemos Un Mavs N60 No se sabía Que traía N60 Entonces se pidió 3 N60 Y Pues bueno Ya está Tenemos otro N60 De repuesto Que de todas maneras No nos va a servir Porque Le van a poner Una computadora MicroSquirt Entonces pues No va a llevar Mavs Entonces van a quedar Ahí los dos Mavs Ya va a ser El auto A Mav Tenemos el regulador De combustible El paso Del diferencial M Factory Este va a llevar Un paso 4-7 Un poco más corto Entonces pues la verdad Es una muy buena Modificación Que se le hace A los BBL Bueno en general A los SR20 De aspiración natural Meterle un paso De diferencial Más corto Entonces Pues bueno El paso del diferencial Sus ventiladores Slim Y lo único Que nos hace falta Es su Header Va a llevar Un header De la marca RPM Garage Lo están mandando De la ciudad de Pachuca Entonces va a llevar Su header Ya lo han visto Que hemos puesto Ese tipo de headers Por acá Y pues bueno Todo el castback En 3 pulgadas Completo Que la verdad Se debe escuchar Bastante bien Trae su cutout Trae este Pues el sistema Escape inoxidable Pues con razonador Borla Y un escape Borla Ese todavía No lo tenemos aquí Porque ese nos los van a mandar Desde la ciudad de Pachuca Entonces Pues bueno A lo largo del video Van a ver más adelante Las demás piezas Que van a llegar Pero Pues bueno Manos a la obra Vamos a darle Lo que vamos a hacer ahorita Es Quitar la transmisión Para Llevarlo A la persona Que es la que se encarga De las transmisiones Que me hace los trabajos A mi Para que empiece a desarmar Ponga el diferencial La corona Y el piñón Y en este caso En lo que hacen Ese trabajo Nosotros estamos aquí Cambiando admisión Cambiando bomba de combustible Poniendo Todo para Pues cuando ya llegue La transmisión Pues ya tratas de tener Todo completado Para Pues ir avanzando Lo más rápido posible Así que Vamos a darle amigos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Ya vamos avanzando Con el lucinito Ya mi hermano Acaba de quitar las flechas Para quitar la transmisión Yo me puse a quitar Ahorita lo que es la admisión Ya hace falta Nada más aflojar Dos tornillitos Y ya sale completa la admisión Ya quitamos los ventiladores Entonces pues Ahorita la tarea Es quitar la transmisión Para llevarla Este Verifiquen Como está por dentro Todo Que pues no tenía Ningún problema La transmisión A lo que me comenta Venía funcionando bien Entonces Pues bueno Ya nada más es poner El paso Y pues Lo que sigue Así que Pues la verdad Yo siento que Si va a ser un buen proyecto Debe de jalar Bastante bien Para este coche Ya se tienen Pues las gomas En treces Que se van a utilizar Creo que también Tiene unas en quince Es una Va a comprar unas Esto Unas Mickey Thompson La idea es meterle Sus skinny atrás Este es un proyecto Que A lo que me comenta Mi cuate Todo indica Que va a ser No full de competencia Pero no va a ser Full de diario Se quiere Pues pelar Por completo Y que la estética Del coche Se siga viendo Bastante bien Porque pues la verdad Está bien sanito el coche Lo que él quiere Es que por dentro Pues si esté peladito Y todo eso Pero que por fuera Se vea clean El cochecito Te vamos a quitar Igual ahorita el clima Porque ya no va a llevarlo Del clima Pues bueno Hay que bajarlo igual Trae unos coilover Creo que no les mencioné Que traía coilover Pero trae unos coilover Nuevo Rev9 Entonces hay que Bajarlo un poquito Más de suspensión Bueno de altura Porque traía pues La altura de fábrica No estaba Ni bajo Ni tan alto Entonces me dijo Hay que bajarlo un poquito más Para que se vea así Ponchadito Y pues creo que es todo Así que bueno Vamos a seguirle Dando Vamos a seguir lavando Tenemos todavía Bastante chamba aquí Que sacar Hay que hacerle Un cambio de Suspensión a este Civic Esta suspensión Se va a ir aquí al Civic Pero eso ya lo van a ver En otro video Así que vamos a darle ¡Suscríbete! 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 El paso del diferencial Para que Pues allá pongan en la prensa Pues lo que son los soportes Y Háganlo del trabajo de la transmisión Y quiero enseñarles La gran diferencia que hay de la admisión La de fábrica del BBL Contra La Pues ya Justo aunque Venden para Igual para el BBL Esta es de Marca Excesive Es el famoso Excesive Plenum Kit Que trae pues todo completo Trae su kit de instalación Lo que son sus Este Su instructivo Tornillería La base para la jack Que no la vamos a estar ocupando Porque No va a llevar jack este auto Eh Y bueno Sus liguitas El En este caso Esta es una base Para fijar el chicote De acelerador El codo Para darle el ángulo Que quede Pues más o menos Aquí así La garganta Q45 Que es en 3 pulgadas y media Vean Pues El gran tamaño Que es comparado Contra la original La de fábrica Vean Esta es la de fábrica Esta es la otra Vean Casi casi Entra ahí O sea Esto es 3 pulgadas y media Y esta me parece que es como 2, un cuarto Entonces Para los BBL Que ya traen bastantes Pues más que nada Para los que ya vienen Con Varias cosas internas Ya hace el paro También hace el paro En un BBL Pues stock Eh Hablando Stock con lo básico Eh Pero pues ya en un BBL Pues ya con bastantes Buenos juguetes internos Si es necesario Meterle La admisión Para que jale bastante más aire Entonces pues va a ser Un buen Va a ser una buena chamba Lo que va a ser La admisión Junto con el FEDER Que va a llevar La tubería en 3 pulgadas La alta compresión Ahorita que estábamos viendo Veo que también trae el tensor El kit de tensor Mecánico de Masworth Trae su polea Super La ATI Super damper Entonces la verdad Si está bien armado Este BBL Trae muy buenas cosas Este Yo sé que va a quedar La verdad bastante bien Ya como les dije De aquí se va Otra vez a Tabasco A que instalen Eh Toda la micro Y pues en este caso Y ahora si empiezan a hacer El tuneo del auto Y pues veamos Que tal va a quedar Porque este auto Eh Se va a estar corriendo Con BP No sé si te Le están echando C16 o Q16 Pero Eh Bueno ya con Todos esos juguetes El tuning Con la micro Y con el combustible Que va a llevar La verdad Va a jalar bastante Bueno Así que pues bueno No perdamos más tiempo Vamos a llevar Las cosas Y vamos a seguir avanzando Aquí con el auto Así que a darle ¡Suscríbete! Bueno amigos El día de ayer Terminamos De todo lo que vieron Ahí en los clips Pasados El día de hoy Ya pusimos La transmisión Ya nos las entregaron Le dimos su manita De gato Le dimos su pintadita La transmisión Porque la verdad Pues le hacía falta Ya está el frenum puesto Ya están las flechas Igual puestas Ya de este lado Ya está todo Completamente armado Ahorita lo que voy a hacer Voy a poner la llanta Mi hermano Del otro lado Pues está igual Apretando todo Para ya ponerlo Al piso Y hace falta Ir a comprar Aceite De transmisión Para echarle el aceite A la transmisión El collarín salió Dañado Tuvimos que comprar El collarín Ya se le puso Collarín nuevo Y lo que nos hace Falta es Y vamos a ponerse Porque se compró También el tubo En tres pulgadas y media Aquí estaba el cople Para que Pues quedara por acá El filtro El único detalle Es que aquí Trae la pila Entonces Lo vamos a tener Que poner Provisionalmente Así Ya que le hagan El cambio De la Pues del Mav De la computadora Para que ya no traiga Mav En este caso Ya pues Aquí va a quedar Tubo Pero van a tener Que pasar la pila Para atrás Para que ya sea Completamente De aquí Salga el tubo Y el filtro Quede exactamente Aquí en esta parte Del faro Así que pues bueno Provisionalmente Va a quedar ahí Ya solamente Lo único que nos hace Falta es Fijar el regulador De combustible La bomba de combustible Igual ya la puso Mi hermano Entonces fijar El regulador De combustible Soldar el reel De inyectores Para taponearle La Pues en este caso El retroceso Porque ya El retroceso Lo va a hacer En esta parte De aquí El regulador Entonces ya Toda Toda La presión Aquí se va A modificar Con el regulador Ya no en el reel De fábrica Entonces Pues bueno Eso es provisional Porque También se mandó A pedir Un reel De inyectores Top fit Ya vieron Que tenemos ahí Unos inyectores Unos inyectores Dynamics 1050 Entonces pues también Va a llevar Esos inyectores Y Pues bueno Hay que poner Los ventiladores Aparte Ya nos mandaron El sistema De escape Completo Debe de llegar Yo creo que La siguiente semana El header El header Que ya lo han visto Que lo hemos montado En varios proyectos Aquí Ya van como En cuatro proyectos Que lo hemos montado De mi cuate Este José Roberto Yoga De allá De Pachuca De RPM Garage Entonces nos mandó Todo el sistema Completo Desde el header Desde el header Hasta La parte de atrás Ya lo van a ver También lo vamos a instalar Y pues bueno La verdad Vamos avanzando Bastante rápido Yo creo que por el día de hoy Ya nada más lo vamos a poner al piso Vamos a hacer unos detallitos más Y vamos a parar Unos días El proyecto Porque tenemos que avanzar Con otros Con otros más Y aparte Tenemos que Pues bueno Esperar las piezas Ir a comprar otras piezas Unas conexiones Y así Pero pues bueno Nos estamos viendo En unos días Bueno amigos El día de hoy Estamos trabajando Pues ya casi tiene Completamente todo listo En la parte de acá arriba Ya solamente nos hace falta Conectar la manguera De el buster Del freno Hacia atrás Esta pues la vamos a cancelar Fijar ahí el chicote El regulador Pues ya lo tiene puesto Tiene la parte de aquí atrás Ahí se alcanza a ver El maf La garganta Soportes Vaya ya está completamente Todo La transmisión Igual Acabamos de echar el aceite Lo acabamos de prender Y Ya metimos los cambios Todo bien Todo sin ningún problema Entonces Quiero enseñarles Algo que llegó Para este auto Que la verdad Creo que es Pues De lo más caro Y de lo de mejor calidad Que llegó Para este coche Quiero enseñarles Todo el sistema De escape Que nos mandaron Para montarle A este auto Como ya saben Este sistema de escape Lo mandaron Desde la ciudad De Pachuca Mi cuate Rover Yoga Para los que lo conocen Y pues bueno Es un sistema de escape Que consta Del header Tradicional De ellos Que venden O que fabrican Con el sistema El catback Pero A diferencia De por ejemplo El que hicieron En el lucino Ojo Que tenemos allá Este trae Su cutout Que igual Ellos fabrican Entonces Vean El sistema de escape Como se ve Trae su válvula Aquí Trae un resonador Si no mal recuerdo Creo me había dicho El dueño del coche Que es un resonador Vibrant El que trae En esa parte de ahí Y vean En la parte de acá atrás Que es lo que trae Trae un Borla Pro XS Junto con su punta Igual Borla Entonces Viene todo el kit completo Plug and play Nada más para quitar Y poner Trae sus vidas Trae el motor Del cutout Trae completamente todo Y de este lado Está el header Que ya empezamos a quitar El header Que traía Este test Me parece que es el header Del alta compresión Del HC Y pues bueno Este es el header Ya muchos Lo han visto aquí En mi canal Que por lo regular Pues le hemos puesto Como 4 o 5 coches Entonces Pues bueno Ya es Lo final Que se le va a hacer A este auto Ya ponemos el sistema De escape Conectamos el TPS Y ya lo salimos A caminar Para ver que todo Este bien Y ya lo entreguemos Pues en unos días más Así que vamos a meterle Velocidad Voy a dejarle unas tomas Del sistema de escape Y ahorita nos estamos viendo Ya que esté completamente listo Para que le demos Su primera encendida Con el sistema de escape Y escuchen Que tal Se va A agujir Este BBL Y ya lo salimos Y ya lo salimos Y ya lo salimos Bueno amigos Después de instalar Todo el sistema de escape Quiero enseñarles El sistema que traía Traía verde Chile Moli Guacamole Traía Dos y media Dos un cuarto Esta creo que es una Tres cuartos Volvió a abrirse A dos y media Tres pulgadas Traía un desmadre En el sistema de escape Pero miren Ya lo tenemos aquí Levantadito Y vean que tal se ve La verdad se ve Bastante clean Ese sistema de escape Con su colillita Ahí bien hecha Bien discretita Ahora vean Por la parte de acá abajo Su borla Y se alcanza a ver Todo el sistema de escape Y Llegó el momento Más esperado Que es Prenderlo Ya apretamos Las B-Band Y apretamos Igual el header Y está Listo para Prender este bebé Así que Pues bueno Vamos a darle A ver Que tal se escucha Con este sistema de escape No tiene pila Listo Intento número dos Estaba desconectada La pila Ahora si Vamos a darle Después de unos Días Semanas El auto Ya se fue Y la verdad Me van a colgar Ustedes Porque Se me borraron Todos los archivos Que tenía del auto Las pruebas de sonido Cuando ya lo sacamos Cuando lo caminamos Todo se me perdió O se borró Del disco duro Entonces Pues No vamos a tener Ahorita Un video Del coche Prendido Por acá Voy a estar dejando Unos clipsitos De cuando El auto Pues ya se fue Lo entregamos Que los grabé Con el teléfono Pero como tal Un blog De A como lo terminamos No pudo haber Pero pues bueno El auto ya tiene Semanas Que ya está En la ciudad De Villahermosa Tabasco Y llegó Directo A que lo Desarmaran Por completo Porque ya estaban Haciendo la instalación De la computadora De la micro Squirt Le hicieron Unos detallitos En el interior Aquí voy a estar Dejando las fotos Como lo tenían Todo desarmado Y pues bueno Ya se mandaron A pedir Las slicks Se pidió Todo el combo Completo La verdad Mi compa Le está dejando Ir Todo el arsenal Al auto Se mandaron A pedir Gomas MH 22x8 Sus reinas BMS 13x8 Para la parte De atrás Se me mandaron A pedir 15x3.5 Las skinnies Igual La verdad Ese auto Se va a ver Bastante padre Todo completito Su set De reinas 13x15 Atrás Vamos a dejar Pendiente Un video Ya el coche Listo Me comprometo A que cuando ya Alonso tenga El auto Listo Ya sea Que vayamos A grabarlo O En una Que estemos Ahí Con él Le hagamos Otro video Completo Y que ya Le podamos Dar caña Al auto Para que Pues bueno No quede en deuda Con ustedes De todo lo que le hicimos Al auto Y el resultado final Pues no se haya Grabado Así que Bueno amigos Espero les haya gustado El video Ya saben Compartan Denle like Suscribanse Al canal Activen la campanita De notificaciones Para que ustedes Sean los primeros En recibir la notificación Que acabamos de subir Un nuevo video Y pues bueno amigos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Estuvimos desaparecidos Unas dos No Como tres semanas Del canal Por cuestiones De mismo Del taller Pero estuvimos Haciendo otras cosas Entonces no les pude Estar grabando Ya a partir de este video Van a ver Más seguido Como normalmente Estábamos grabando Cada semana Videos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Ya saben Yo soy Alberto Beltrán Esto es Charmotorsport Y nos estamos viendo La siguiente semana En un nuevo video Chao Subtitulado por Jnkoil